Muy buenas guapis, bienvenidas una vez más al canal. En este vídeo, como estáis viendo, voy a hacer un set así en tonos blancos y con una mezclita que hice yo. Quise hacer la forma estileto, pero creo que me quedo un poco entre estileto y almendra, no sé. Estoy practicando un poquito para hacer diferentes formas en las uñas y bueno, esto es lo que salió. Me gustó bastante como quedó la forma, pero no es la que yo quería exactamente. Pero bueno, así es como quedó y en eso estoy, practicando para hacer diferentes formas. Como veis, hice una base en transparente con gel y ahora estoy poniéndole este gel blanquito que este es de NSI, si no recuerdo mal. Es el único gel blanco que tengo, no he probado otro, pero este me gusta muchísimo. Lo tengo hace bastante tiempo, me lo regalaron en un pack. Funciona muy bien y es el que tengo, así que no tengo otro tampoco para comparar. Me gusta, como veis, es autonivelable y es muy fácil de trabajarlo porque no se mueve con facilidad. Puse en toda la uña una capa base de este blanco. Hice tres uñitas como estas, así en blanco. Y luego en dos de ellas hice esto, le puse la purpurina esta que es entre morado y verde, no tengo otra blanca. Me hubiera gustado una blanca que no tuviera estos destellos, pero como digo, no tengo otra, así que bueno, usé esta. Le doy unos toquecitos y meto a curar en lámpara dos minutos. Como sabéis, mi lámpara no es led o combinada, siempre lo digo, pero bueno, lo repito. Y bueno, tarda en curar dos minutos. Y en la otra uñita que queda blanca, lo que hice fue lo que estáis viendo. Con este foil que me encanta, ya lo he usado en varios vídeos, le puse una capita de pegamento para foil. Y cuando estaba seco, le puse este foil, como estáis viendo, así sin seguir ningún patrón para que quede así un poco desigual. Luego le puse una capita de top coat, que la verdad no sé por qué no lo grabé. Y curé en lámpara otros dos minutos. Y ahora encima empecé a hacer esto, que no sé muy bien cómo llamarlo. Quería hacer otra técnica nueva que últimamente he visto mucho y me gusta. Y bueno, con un pincelito finito y con el mismo gel blanco que he hecho las uñitas, empecé a hacer estas grecas, creo que se llaman. La verdad que corregirme si me equivoco, porque no estoy muy puesta. He visto vídeos en inglés básicamente y no sé cómo se llaman, así de claro lo digo. Pero bueno, intenté hacer unas cuantas grecas, las voy a llamar yo grecas. Me suena a un grupo de música que había aquí en España hace mucho. Y bueno, como digo, intenté hacer estas figuritas, estas grecas, no sé cómo llamarlo. Y bueno, como veis el gel es muy bueno, no se escurre para nada, va bastante bien. Y quise practicar, tengo que practicar mucho, lo sé. Esta es la tercera vez que lo intenté. Las otras dos veces lo tengo grabado también, pero eran horribles. Así que ni siquiera lo... no creo que merezca la pena ni enseñarlo. Porque ya estáis viendo esto que estoy haciendo, que bueno, no es lo que se dice ni perfecto ni muy bonito. Pero bueno, es el mejor intento, es la tercera vez que lo intenté, como he dicho. Así que podéis imaginaros el desastre que salieron las dos primeras veces. Pero bueno, en ello estoy, sigo practicando, me gustó bastante como terminó al final el diseño completo. Y pues quise compartirlo con vosotras para que vierais. Y también para en un futuro ver yo la mejora que voy haciendo en los diseños o en las diferentes técnicas que voy haciendo. Como estáis viendo, tengo que aprender también no solamente a cómo hacer esta técnica, sino a cómo colocar las grecas estas. Porque la verdad que me quedaron un poco raras, pero bueno, como he dicho, el resultado final no me desagradó. Y bueno, pues en eso estoy. Practicando e intentando mejorar cada día un poco más. Creo que a esta técnica luego le suelen echar o el efecto sugar, o le ponen... creo que es el acrílico transparente. Y yo como no tengo prácticamente acrílico transparente, me queda poco, pues quise probarlo con el efecto sugar. Y el único blanco que tengo es el que habéis visto antes, que tiene así como purpurinas moradas y verdes, creo que son. Así que es lo que eché. No quedó muy... no sé, no se nota mucho. Lo veréis al final, en el resultado final, en la foto y en el vídeo. Pero bueno, como he dicho, me gusta bastante. Perdón. Estoy otra vez mala, para no variar. Y bueno, como veis, son simplemente hacer las líneas. Y luego, antes de curar en lámpara, le pongo la purpurina esta que os he comentado. Y seco en lámpara dos minutos. Mientras termino de hacer esto, os quería dar las gracias nuevamente por todo el apoyo, por los ánimos que me dais y por los consejos que me dais también en los vídeos. Siempre lo digo y siempre lo diré. Si veis que hago algo que, bueno, que vosotros lo hacéis de otra manera y os da mejor resultado, yo estoy encantada de que me lo digáis y me comentéis todo lo que pensáis. Siempre y cuando sea con respeto, yo acepto cualquier opinión, porque es un país libre. O es un mundo libre, no solamente un país. Si todo el mundo tiene sus opiniones y cada persona es libre de hacer las cosas como mejor le parezcan. Y si a mí me decís que algo estoy haciéndolo mal, que de esta forma es mejor o es más fácil, yo encantada porque mejoro. Y bueno, hasta que pueda hacer un curso, me ayudáis muchísimo con vuestros comentarios y con vuestros vídeos también. Por eso estoy encantada de haber vuelto. La verdad que tenía un poquito de miedo de volver y estoy más que feliz. Y bueno, como estáis viendo, ya he terminado la uñita de las grecas y esta es una mezclita que hice yo, así como marroncita con destellos. La hice con varios pigmentos de Essence y uno que tenía yo que no recuerdo ahora mismo de qué es, creo que es de los chinos. Y con gel transparente simplemente. Y bueno, quedó esta mezclita que es bastante bonita. No lo enseño, no sé por qué no tenía el clip, pero encapsulé todas las uñas, les di la capita final de Top Coat y así es como han quedado. Le puse unos Swarovskis a las marroncitas, como veis. Este es el resultado final, espero que os guste. Muchas gracias por ver, comentar. Si os ha gustado, darle like y compartir para que más gente lo pueda ver. Y como he dicho, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!